hola chicos y chicascripto bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a analizar los gráficos de bitcoin ethereum y las alcoins en general para ver dónde dónde nos está llevando vale vamos a empezar por un gráfico de cuatro horas de bitcoin para hacer un análisis así exterior vale vemos aquí que se está formando un triángulo descendente lo cual el triángulo es el patrón de triángulo descendente es bajista vale existe aquí vale para cambio el color para que lo veáis mejor estoy aquí es el triángulo descendente vale por lo que tenemos aquí vamos a ver aquí si este triángulo que es lo más favorable que le puede pasar se nos rompe por aquí por aquí o por donde sea aquí sí que ya nos iríamos bastante abajo vale que como ya comenté y esto viene ya de un head and shoulders vale no si nos enviaría hacia los 20 27 mil por ahí por aquí 26 mil 27 mil vale no se llevaría a este precio que coincide también que ya comenté en el anterior vídeo coincide coincide perfectamente con el cap vale 24 mil aquí de aquí 24 mil dólares por aquí más o menos vale así que este sería el target si este triángulo se nos rompe a la baja por lo que si nosotros hacemos un short vale imaginemos que ha roto por aquí tenemos un top los de un 3% un 2% vale y hasta los 24 mil vale más o menos 24 mil 25 mil bueno en realidad aquí para ir bien aunque yo cerraría aquí para ir más más tranquilo por si nos rebota aquí ya que esto aquí tenemos un soporte y al tener ese soporte pues mejor tenerlo aquí vale a los 26 mil y coincide perfectamente con el gap que es muy favorable que sea rellenado vale bueno vamos a una temporada un poquito más bajita para para hacer una vez a corto plazo a ver que podemos sacar que también hay 3 de ayer ya dije que aquí pues tenemos un head and shoulders vale que se está formando en un dos invertido perdonad vale en género los invertidos es es alcista vale pero sin embargo también tenemos aquí un patrón de cuña ascendente con patrón de cuña ascendente es bajista por lo que aquí si ya se nos ha roto vale lo que pasa es que no veo confirmación no hasta que no vea confirmación porque cuando no hay confirmación puede puede aparecer un fake out un fake out es una falsa ruptura vale que suele haber falsas rupturas en los patrones que se rompe pero luego vuelve a entrar al patrón es una falsa ruptura vale por lo que cuando baja vale tenemos que esperar hasta que nos dé una confirmación esto no es una confirmación y aparte de esto los trades en los fines de semana no suelen ser tan buenos porque porque al estar los demás mercados cerrados mercados forex todos de monedas cerrados únicamente se está moviendo el el bitcoin y fijaros esto es un gráfico de bitcoin contra dólares estadounidense mientras que el dólar estadounidense el mercado del dólar estadounidense está cerrado vale no está operativo por lo que bitcoin se está moviendo sólo ahora y es por eso que se crean estos gaps en los gaps la gente que mucha gente se está preguntando que son los gaps gaps aparecen cuando el dólar está el mercado del dólar está cerrado en los fines de semana o los festivos y un bitcoin se está moviendo de manera independiente del dólar y por eso se crean estos gaps vale bueno y por lo que es muy favorable que sean rellenados vale porque bitcoin se está moviendo solo y es por eso que no se mueve tanto bitcoin en los fines de semana por eso no tenemos unos tricks tan tan heavy como lo podríamos tener en tres semanas vale así que bueno y si nos aparecen es pues estos movimientos muy muy lentos vale pero bueno en todo caso si tenemos aquí una confirmación vamos a ver podemos hacer aquí un short a partir de aquí bueno de hecho aparte de aquí no podemos porque ya se nos ha pasado pero seguramente hará una confirmación que eso es lo que estoy esperando un top loss de un 2% y aquí yo haría en este target de aquí de los 30 mil dólares vale que si perfora no pues lo hacemos hasta aquí que técnicamente este es el este es el target vale técnicamente este es el target de la cuña de la cuña ascendente si tendríamos un 9% un 10% de y profit así que es un buen trade vale para hacer sin embargo que no es nada favorable que no creo que pase si esto sigue subiendo hacia arriba tenemos esta resistencia que es muy muy fuerte vale esta resistencia es muy fuerte por lo que si acabamos por romper esta resistencia y subimos tenemos este triángulo descendente un triángulo descendente es bajista así que si está muy bajista con muy muy bajista vale por lo que si rompe está esta resistencia y rompe también el triángulo descendente ahí sí que ya nos veríamos a bitcoin muy muy alcista pero ya os digo difícilmente lo puedo hacer porque todo apunta a la baja vale vamos a ver y sirio encontrando al estadounidense lo mismo vale no al estadounidense el mercado del dólar está cerrado y si no se está moviendo solo vale así que vamos a ver qué está pasando con incidión incidión se fijáis está teniendo esta resistencia vale que es muy muy fuerte esta resistencia y fijaros que ya la intenta y lo hemos intentado romper aquí lo hemos intentado romper aquí y hemos sido rechazados dos veces por lo que es muy muy fuerte esta resistencia y si en que es muy favorable para que sirio rompa esta resistencia si la rompe aunque aquí no hay un target claro pues yo marcaría esta resistencia de aquí vale si marcamos esta resistencia de aquí haríamos un long vale un log de aquí aquí que es un bastante bueno un 7% vale con un take profit posigo mira un stop loss perdona de un 3 un 3 y pico por ciento vale así que es muy muy favorable que incidió un suba arriba vale porque lo digo esto porque si nos vamos a la gráfica de decir un control de contra bitcoin que es que es en verdad es la más es la más expresiva en ahora mismo no más cuando es fin de semana vale porque los dos recordar que el mercado cripto nunca cierra vale es independiente no depende de una institución para cerrar o abrir vale bueno entonces a ver hemos dicho vamos a ver en un gráfico más amplio vemos aquí dijimos tenemos resistencia soporte eso lo dijimos ya en dos o tres vídeos anteriores vale tenemos resistencia soporte dijimos que rompe esta resistencia con un triángulo ascendente además un triángulo ascendente con una resistencia soporte si romper esta resistencia nos iríamos hasta el siguiente resistencia vale eso lo dije en un vídeo anterior y si efectivamente la gente que hizo el este trade pues mira un 15 por ciento es que si utilizáis el un apalancamiento del 10 del 3 del 4 pues obviamente todas estas ganancias se multiplican vale con un stop loss de un 4% vale así que bueno esto ya pasó para la gente que vio ese vídeo y hizo este trade pues felicidades pero bueno como ya sabéis el mercado siempre está abierto y siempre hay oportunidades vale así que no hay por qué preocuparse vamos a ver más más por fuera a ver cómo está el tema vale porque porque tenemos esta resistencia que es muy muy fuerte fijaros históricamente hemos tenido aquí un soporte otro soporte aquí tenemos una resistencia otra resistencia otra resistencia por lo que esto es una muy fuerte resistencia que quiere decir esto es muy bueno para la gente que crea traer y decir un contra bitcoin muy muy bueno porque porque es muy favorable también porque incidió sí que está bastante fuerte vale fijaros que esta resistencia no la hemos vuelto a romper desde septiembre de 2018 desde septiembre de 2018 que esta resistencia no se ha vuelto a romper por lo que si esta resistencia la acabamos por romper ya ni os digo el pedazo trade que tenemos aquí perdonad no sé qué ha hecho aquí está un poco un poquito jodido esto vamos a ver no aquí bueno vamos a hacer el gráfico más pequeño el de un día por si hacemos nosotros aquí un long vale tenemos aquí un trade de un 49 por ciento es bastante hippie y para los que sean un poquito precavidos pues yo haría este 30 el 20 por ciento vale pero os digo aquí va a explotar y sirio aquí y sirio va a explotar hicieron contra bitcoin va a explotar muchísimo con un 4% de stop loss así que esto es un trade muy heavy muy muy fuerte vale así que estaba al tanto de esta resistencia por si la rompemos iremos a la luna con hicieron contra bitcoin vale en cuanto a la dominanza de bitcoin en el mercado cripto como ya hemos comentado bueno en el anterior vídeo en otros vídeos pues está este canal está este patrón de cuña descendente se nos ha roto por debajo vale y vamos hacia ya esta cuña de aquí que es una cuña descendente también vale que si la perforamos y entramos dentro de ella ahí sí que bitcoin perdería muchísima pero muchísima parte de la dominanza del mercado cripto para la gente que se pregunta la dominanza cómo se calcula bueno es únicamente la capitalización del activo eso es lo que calcula la dominanza de un activo calcula la capitalización como más subir la capitalización frente a otros activos esto quiere decir que la capitalización de esto quiere decir que la capitalización de bitcoin frente al resto del mercado cripto está bajando que quiere decir que la gente está sacando dinero de bitcoin lo está metiendo en otras activos vale por lo por eso pierde fuerza pierde dominanza así que es por eso si entramos dentro de este cuña descendente la rompemos entramos dentro de ella allí sí que bitcoin habría perdido buena parte de la dominanza vale y estaremos ya hablando de una temporada que es bastante próxima porque porque como ya dijimos aquí bitcoin técnicamente está muy bajista muy pero que muy bajista porque tiene esta resistencia tiene este triángulo descendente de esta cuna este patrón de cuña descendente que está rompiendo a la baja bueno todo esto son son indicativos de que bitcoin está muy muy débil y sin embargo si vamos hacia decir yo pues tiene la verdad simplemente que romper esta resistencia que también es muy fuerte que hemos sido rechazadas dos veces y así que ya no seríamos hacia arriba el frente y sirio en frente a bitcoin pues también está muy fuerte muy muy fuerte porque dejadme que vaya hacia el gráfico fijaros hemos roto lo que es esta resistencia y soporte que hemos estado mirando y este triángulo ascendente lo hemos roto la gente que ha aprovechado este tres pues muchas felicidades y ahora estamos intentando romper esta resistencia fijaros hemos intentado como 3 4 5 veces romper esta resistencia así que tiene muchísima fuerza y sirio en frente a bitcoin vale tiene mucha fuerza fuerza es que es un gráfico a tradear esto es un muy buen gráfico para tradear sinceramente vale y luego nada más la verdad no hay mucho que mucho más que ya es suficiente ya tenemos 13 minutos de vídeo así que creo que ya es suficiente algo pues lo dejamos aquí el vídeo vale recordad que tenéis el link hacia mis redes sociales aquí debajo de la descripción si tenéis algún comentario o alguna duda pues no la podéis hacer en comentarios yo os la responderé vale a darle a like darle apoyo al al canal suscribiros compartido con vuestros amigos para que este contenido llega a más y yo pueda aportaros más información acerca del mercado y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo